La Organización de Naciones Unidas ha condenado los ataques reportados en el puerto ucraniano de Odessa que han tenido lugar un día después de que se firmara un acuerdo entre Ucrania y Rusia para viabilizar las exportaciones de granos. Las acciones aparentemente conducidas por el Kremlin violan los términos del Pacto del Viernes, el cual permitiría el paso seguro dentro y fuera de Odessa y otros dos puertos ucranianos. Moscú y Kiev firmaron por separado el acuerdo para desbloquear las rutas a través del Mar Negro en unas negociaciones que tuvieron como mediadores a Turquía y la ONU.